Con la incorporación al SESFAM de Tirúa de la tecnóloga médica Constanza, Constanzo Enríquez, esta semana se dio el vamos al funcionamiento de la máquina de radiografía osteopulmonar, equipo que requería para su entrada en funcionamiento de una profesional especialista en el área de la imaginología y física médica, quien estará a cargo tanto del mantenimiento del nuevo equipo, así como de la aplicación de los exámenes requeridos por pacientes atendidos en el primer recinto asistencial de salud de la comuna, según indicó la directora subrogante del SESFAM, Sandra Ibarra. Me ha tocado presenciar lo que está haciendo Connie, que es la colega tecnólogo médico, que ya asumió el cargo de tecnólogo médico en rayos y se está preocupando de dejar este equipo, este equipo maravilloso, operativo, para que la gente de nuestra comuna pueda hacer uso de ello y no tenga que ir a sacarse radiografías a Cañete, a Curanilagüe, a Oconce, o sea, va a tener un servicio de alta calidad y al acceder en forma muy accesible. La profesional recordó que tras sucesivas gestiones efectuadas ante el Ministerio de Salud y que fueron encabezadas por el alcalde Adolfo Millabur y la directora titular del SESFAM, Marcela Fierro, pudieron obtenerse los recursos necesarios tanto para la adquisición de la máquina de rayos X como para la contratación de la profesional a cargo del mantenimiento y operación del mismo, montos que ascienden a 129 millones de pesos aproximados. Y esto es un logro súper importante, ojalá que la gente logre dimensionar lo que significa tener un equipo de esta calidad acá en el CESFAM de Tirúa funcionando en el Departamento de Salud. Y eso que es gracias al esfuerzo que han hecho por una parte el alcalde, que ha ido a buscar recursos con la directora, han tenido que viajar innumerables veces a Santiago a porfear con el Ministerio de Salud para que finalmente nos pudieran asignar el recurso para contratar el profesional. Porque uno dice, este equipo lo puede hacer funcionar cualquiera. No, tiene que ser un profesional que es apto para eso, que fue capacitado, que fue entrenado, que estudió para esto. Y por lo tanto, este equipo no lo puede hacer funcionar en otras partes. A veces lo hace funcionar un técnico a nivel superior, pero eso no está validado por la autoridad sanitaria. La directora subrogante del CESFAM agregó que con la entrada en funcionamiento del nuevo equipo, se espera poder reducir considerablemente las listas de espera, tras derivaciones asociadas a lesiones óseas o de otro tipo, y con ello poder mejorar la atención oportuna para diversos tratamientos médicos, evitando que las y los usuarios deban trasladarse a otros establecimientos de salud, ubicados fuera de la comuna. Es el equipo de rayos en sí que ya va a evitar que la gente tenga que movilizarse a Cañete, que igual es una movilización súper extensa en cuanto a tiempo. Así que igual es un buen elemento acá dentro de la comuna. Sobre todo porque no abarca en sí solo tirúes, sino que está en el sector norte y sur. Ignacio Quirilao, uno de los primeros pacientes en ser derivado desde urgencia hasta la sala de rayos X, a raíz de una fractura en uno de sus dedos, destacó la rápida atención brindada, destacando la utilidad de una máquina de este tipo para los habitantes de la comuna. Más que nada le va a servir a toda la gente de la comunidad de acá de Tirúa, más que nada los pacientes que sufren fracturas. La otra ventaja es que no van a tener que viajar hasta Cañete, que anteriormente se hacía por los temas que no tenían estos tipos de maquinaria, como se puede decir acá en Tirúa. Tienen que aprovechar lo que tienen aquí, la posta, como se puede decir, que se están implementando nuevas oportunidades para la gente y para los mismos medios que se encuentran acá. Es una gran ayuda para toda la comunidad. Cabe precisar que hasta el momento la toma de radiografías se está realizando puntualmente para derivaciones de urgencias médicas, restando solo la autorización sanitaria, la que debe ser otorgada por la Ceremi de Salud, hasta donde ya fueron enviados todos los documentos exigidos por parte de profesionales del CESFAM, lo que permitirá de aquí a un mes aproximado poder ampliar la atención a pacientes que se encuentren en tratamiento médico.